Voy a perder la cabeza A gastarme tres pesos y casarme contigo Para saber, para saber Lo que tú tienes conmigo Cuando pasé por tu lado Siempre me miraste a mí demasiado Y yo a ti Y yo a ti Te juro te estoy velando Tú tienes muy lindos ojos Tienes la cara preciosa Y en tu cuerpo tan divino Que pareces una diosa Voy a perder la cabeza A gastarme tres pesos y casarme contigo Para saber, para saber Lo que tú tienes conmigo Lo, 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 loco Por saber Lo que tú tienes conmigo Ay carita linda Yo quiero que tú me digas Lo que tú tienes conmigo Ay que será, que será, que será Lo que tú tienes conmigo Mi cariñito no me maltrate Y dime Lo que tú tienes conmigo Y yo te gusto Porque me lo dices nena Lo que tú tienes conmigo No, 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 no Lo que tú tienes conmigo Lo que tú tienes conmigo Ay dímelo, dímelo cariñito Lo que tú tienes conmigo Ay que será, que será Cosita linda Lo que tú tienes conmigo